Usted ya nos presionó, nos quitó la balón, con mala intención o con un fútbol agresivo que el árbitro permitió. Nos presionó y no pudimos encontrar claridad con la pelota. Eso hay que ser sincero en eso. Pero no es que uno mande a jugar atrás, inmediatamente el técnico es responsable. No es visualizar la acción que se está dando. No es el técnico, usted lo mandó a jugar defensivamente. Lo lógico que me iba a defender o que tenía que sacar, controlaba el partido los primeros minutos. Pero igual, teníamos opciones en el lugar de atacarlo. He didn't intend to be so defensive. Australia was very good with their pressure. Obviously, we tried to create chances, but we were not able to. Australia were very strong and aggressive, and their pressure got to us. Next question. No, no, no. Sorry. Honduras. ¿Algunos Hondureños están preguntando cuál es su futuro en Honduras? ¿Les parece que ahora responda por mi futuro en Honduras cuando acabo de terminar con semejante golpe? So, she was asking about his future in Honduras, and our head coach answer is that after... Para algunos periodistas hondureños solamente interesa el futuro de Pinto, más que el partido, que locura. Some journalists are more concerned about Pinto's future, other than the result of the match. Pasan por encima de un partido que era clave para Honduras, que era importante en el mundo internacional. Inmediatamente, ¿qué va a hacer Pinto? So, they're overlooking the match, you know, such a crucial game for Honduras, and try to focus on Pinto's future. Next. What do you think of Australia in the World Cup? What do you think of Australia in the World Cup? Porque la intención desde el primer minuto fue acabar con Ellis como fuera, porque sabían que era el lugar peligroso del partido. So, he's saying that Australia, it's a good team, they played very strong and aggressive, they tried to neutralize Ellis, it's a very start, a lot of fouls, and an aggressive team overall, Australia, good team. Gonzalo. Coach, when did you think the game was out of your hands? When did you feel that Australia was in control of the game? El partido era previsible, que era un partido disputado, sí, y no tan disputado y con mala intención de algunos jugadores de Australia sobre algunos jugadores nuestros. No tuvimos el control del partido, pero estábamos aguantando y sabiendo que Australia salía así a presionar, que iba a aflojar. El primer tiempo de alguna manera llevado, el segundo tiempo que podría tener muchas más características de fútbol. Pero nos golpean los dos goles, sobre todo el autogol del primer, la primera jugada de tiro libre, donde se depara la jugada mucho antes. Y después un penalti que físicamente es mano, pero no es la intención ni el gesto de ataque o de defensa total del balón de nuestro jugador. Entonces, no ya inmediatamente observa cuál es el fenómeno del partido. So, he's saying that in the first half the game was more balanced, in the second half with the own goal that took a toll. And then for the second goal there was contact with the player's hand, but it wasn't intentional. It's an interpretation of the law. And she was asking about Australia's trying to neutralize Albert Pellis, aggressive and a lot of fouls. So, how does he feel about the refereeing in this match? He spoke to the fourth official and the linesman about the intentions, the clear intentions of Australia. They were trying to neutralize Ellis with constant fouls and aggressive overall with Ellis. Justamente, lleguita de sol en Perú. Mucha felicidad por que está lejos en Perú. ¿Algún consejo para el profesor Ricardo Gareca en Perú para el juego mañana de New Zealand contra Perú? Que tenga mucho. She's asking if Coach Pinto has any advice for head coach Ricardo Gareca of Perú for the match Perú versus New Zealand tomorrow. Que bueno, con toda la confianza y con todas las ganas. Me parece que es el momento histórico que Perú debe volver al mundo internacional, como hicieron mundialmente. It's an historical moment for Perú and they should play the game with every intention and hopefully they make it to the World Cup.